Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a mi canal. Si quieres aprender lo que te pica la curiosidad, nos alegraría mucho que abrieras tus notificaciones y te suscribieras. En este vídeo encontrarás algo que te entretendrá, te informará y quizá te sorprenda. La famosa pareja Meddembri y Afra Saracolu compartió con sus seguidores de las redes sociales los momentos en que se divirtieron participando en el famoso carnaval de Río de Brasil. La pareja, que llamó la atención con sus coloridos disfraces y bailes, mantuvo la energía del carnaval y se ganó la admiración de todos. Y aquí los detalles de la aventura carioca de Med y Afra. Med y Afra atrajeron todas las miradas con sus disfraces cuidadosamente preparados para el carnaval. Afra con un colorido y pétreo traje de baile y Med pisando el escenario con un traje de estampado tropical especial para el carnaval llamaron mucho la atención de sus fans. Durante la noche llena de coloridas escenas, el divertido humor de la pareja gustó en las redes sociales. Baile sorpresa de Med a Afra. Ya entrada la noche, Meddembri realizó un espectáculo de baile especial para Afra con los sambacis. Afra quedó sorprendida por el espectáculo sorpresa de su amante y observó el baile de Med entre risas. Los vídeos grabados durante el espectáculo de baile se difundieron rápidamente en las redes sociales. Estos momentos íntimos de la pareja suscitaron los comentarios, que pareja más divertida. Ni siquiera la prensa brasileña pudo permanecer indiferente ante los divertidos momentos de Med y Afra. Las fotos de la pareja bailando aparecieron como la pareja más enérgica del carnaval en las revistas populares de Brasil. Además, muchos fans brasileños hicieron cola para hacerse fotos con Afra y Med. La pareja duplicó la diversión haciéndose fotos con sus fans y compartiendo sus agradables momentos. Afra Saracolu compartió sus momentos en el carnaval de Río en su cuenta de Instagram. Afra, muy apreciada por sus ágiles movimientos de baile y sus caras sonrientes, compartió con la nota, Estoy en un carnaval así por primera vez en mi vida admiro la energía de Río. Este post de Afra se convirtió en uno de los más populares con millones de likes. El contundente mensaje de la pareja metí Afra a su relación desde el carnaval. Las imágenes tomadas en el carnaval de Río revelaron lo fuerte que es la relación de la pareja. Muchos seguidores valoraron estos fotogramas con comentarios como, esto es amor verdadero, y, y la energía de Med y Afra es diferente. La pareja, que pasó una segunda luna de miel en Río, se encontró con el intenso apoyo de sus fans en las redes sociales. Afra y Med, que continuaron sus vacaciones brasileñas tras el carnaval de Río, no dejaron de visitar los famosos lugares turísticos del país. La pareja hizo excursiones por la selva amazónica y observó plantas y animales exóticos. Los recuerdos de las vacaciones compartidos por la pareja inspiraron a sus fans sobre sus viajes a Brasil. Muchos fans comentaron los posts diciendo, ahora nuestro sueño es participar en este carnaval. Después de que Med y Afra compartieran estos divertidos momentos, sus seguidores enviaron mensajes de apoyo en las redes sociales con el hashtag Almohadilla Afra and Mertrio Event. Algunos de sus fans comentaron, su energía no cabe ni en Brasil, y la pareja más dulce del mundo. El hecho de que la pareja compartiera cada momento en las redes sociales tuvo un amplio eco en la agenda de la revista. Los amigos íntimos de Med y Afra no dejaron de comentar su post. Nombres famosos apoyaron las fotos de la pareja comentando con emojis de sonrisas y corazones. Los mensajes de su círculo de amigos fueron objeto de noticias sensacionalistas con comentarios como, ¿qué pareja tan armoniosa? Los fans brasileños que reconocieron a Afra y Med en el carnaval mostraron gran interés por hacerse fotos con la pareja. El comportamiento enérgico de Med y los bailes de Afra despertaron gran simpatía entre el pueblo brasileño. La prensa brasileña también presentó a la pareja e hizo comentarios como, la famosa pareja de Turquía dio color al carnaval. El disfraz y el maquillaje de Afra, elegidos de acuerdo con la cultura carioca, recibieron la máxima puntuación de sus seguidores. Afra expresó sus sentimientos sobre el carnaval diciendo, la colorida cultura de Brasil me impresionó mucho. A sus seguidores les gustaron las fotos del carnaval de Afra y comentaron, Afra, la reina de Río. Afra Saracolu y Med Dembre declararon que querían conservar como recuerdo esta experiencia única en el carnaval de Río. Aunque se dice que la pareja planea volver a participar en el carnaval en los próximos años, sus fans siguieron el colorido mundo de Brasil compartiendo estos agradables recuerdos en las redes sociales. Si te gusta el vídeo, no olvides hacer clic en el botón me gusta y suscribirte a mi canal. Gracias a todos, adiós. Gracias. Gracias. Gracias.